Música 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 Me apetece verte. Me apetece estar contigo. Babe. No estáis pensando en ella. Besarte. Hola. Acabarlo, empezamos. Música A ti no. Pues he venido a decirte que lo siento. De verdad. Yo solo quiero estar contigo. Pero tampoco nos conocemos de tanto. Se levanta por eso, no te hace. Música Música Por favor. Lo has gritado tú. Amente lo que hay entre ustedes, Carla. ¿Has venido? ¿Si? No, no, no está todo bien. Joder. Tú y yo, ¿qué? No estoy bien. Tú no me quedas. No, no, no. No, no, no. I am... I am... I am... I am... Again. ¡Suscríbete!